hola chavarrucos como estan? bueno hoy estoy aqui en rainbow 6 creo que se llama este juego y bueno estoy en... como entrenamiento si es entrenamiento aqui fortificando la zona un raton y bueno si se que los he abandonado un tiempo pero pues ya regresamos y hoy con este titulo que estoy jugando en play 4 la verdad no es que soy muy bueno prefiero esta y bueno lo tengo ya hace un tiempo pero como no tengo el plus no lo puedo ocupar en multijugador ya... ya muy pronto lo podre jugar en multijugador este es un video como de prueba y bueno ee esta disparandole al sótano que falta que esta aqui ajaj y bueno que... nadie se que... osea que pedo que acaba de pasar aqui Ah, me matan. Muerto. Muerto. Ajá. Bueno, ya volvemos con este título. O sea que pido. Y bueno, espero les guste este video. A ver si puedo pasar esto en la primera, que no creo. Me carga. Ah. Este título ya tiene tiempo que salió, no sé cuánto tiempo. Pero sí sé que tiene algún tiempo. Espera, espera. Me mató. Bueno. Aquí dejaré este video por hoy. Espero les haya gustado. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.